Bueno, mucho gusto, mi nombre es Jimena Tava, soy de Colombia, actualmente pues estoy viviendo en Cali, en Medellín también, pues bueno, Dios me, digo Dios, me ha puesto en este lugar para poder hablar de cómo Él ha transformado mi vida, a pesar de ser una mujer, por decirlo, una persona más que todo rebelde, una de sus ovejitas rebeldes, pero realmente Dios ha transformado mi vida de una manera impresionante, el haberle dicho a Dios que sí, después de tantos llamados, porque Dios te hace mucho, o sea, Dios nos hace, Dios me ha dicho a mí personalmente, y a todos, a todos, nos hace muchos llamados, te llama de diferentes maneras, Él se manifiesta de maneras sorprendentes, de maneras hermosas, y pues muy diferente para cada uno, pero sí o sí Dios, siempre, Jesús, siempre está haciendo ese llamado a que le amemos, a que le busquemos, a que caminemos de la mano de Él. Bueno, yo llego en este caminar de fe, ya prácticamente desde niña, tuve la gracia de que mis papás, desde su humildad, me dejaran, siempre digo, la herencia del reino de Dios, la herencia de amor a Jesús. Desde muy niña, pues Dios, desde muy niña, perdón, mis papás, pues me inculcaron el evangelio, ¿cierto?, del ir a Eucaristía, de ir a la misa, pero pues yo iba porque pues me llevaban, más no porque hubiera como esa conversión del querer ir a misa y demás, sino iba obligada. Entonces, desde muy niña, pues Dios me hizo ese llamado, así como tal vez a muchos, ¿cierto?, pero pues que, no sé, que el mundo, que la pereza, que las distracciones, pues no nos permitían ver realmente lo que hay, pues ese banquete, esa fiesta, ese hermoso de lo que es nuestra Iglesia Católica, pues ese milagro eucarístico. Entonces, pues crecí, crecí normal, me fui dejando llevar por el mundo, literalmente me fui dejando llevar por el mundo, por sus placeres, por sus, por todo, ¿cierto?, las fiestas, los amigos, el querer llenar vacíos en otras cosas. Bueno, mis papás, como dije ahorita, me inculcaron el Dios, pues la Eucaristía, la misa, la oración. Después entré a una comunidad que se llama el Camino Neocatecomenal, Pero lo hice más como desde, desde, ay, qué chévere, porque lo veía como un club, donde podía ser amigos. Yo tenía como 12 años, lo veía como un club, un club donde pues yo podía ir, porque tristemente, a veces, los grupos de oración, las comunidades, se ven es como, como ese club, como ese lugar. Ah, tengo mis amigos, tengo mis hermanos de comunidad, entonces, iba a ir allá como por distraerme, ¿cierto?, pues como con la fachada de Dios, pero pues realmente todavía en mi alma, en mi mente, en mi corazón, no había llegado pues como esa conversión. Pero pues, hijo, era, era una católica más, ¿cierto?, igual estaba en comunidad, pero era, era eso, era como para mí un club. Entonces, ya ahí, seguí pues en la comunidad, en la comunidad del Camino Neocatecomenal. Dios me dio el don de aprender a tocar guitarra, de, de cantarle, que pues es un don muy bonito, que agradezco mucho, porque con él he podido servir hoy en día, pues, las Eucaristías, el que canta ahora dos veces. Entonces, realmente ha sido muy bonito, o sea, es un don que, que aprecio demasiado. Y así fui, así fui, pues, caminando en, en esta comunidad, pero pues, salía de Eucaristía y me iba a, 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 a fiestear. Me iba de fiesta, y mientras estaba en ese laxo, tipo 14 años, lamentablemente, pues, no, no lamentablemente, puede que sí, pero no. Bueno, conocí, pues, entré, conocí amistades que me indujeron al tema, pues, de, de la marihuana. Entonces, ahí empecé a fumar marihuana, me gustó muchísimo la marihuana, y, pues, sí, hice sufrir demasiado a mis papás. Fue una hija muy rebelde desde muy niña que hice sufrir demasiado a mis papás. O sea, una niña muy rebelde, muy ensimismada, me alejé ya después de ahí, ya como a los 14, 15 años, me alejé completamente de la comunidad, me alejé completamente de Dios. O sí, iba, iba muy de vez en cuando, y ya como por, ay, vamos a ver qué sale después de la misa. Vamos a ver qué sale después del grupo de oración. Vamos a ver qué sale, ¿cierto? Como, ay, vaya, sí, muy bonito y todo, pero ya después la fiesta, la fiesta, la comidita, vamos a ver qué sale. Entonces, me alejé, me empecé a alejar, pero también me empecé a alejar de mi fe. Empecé a sentir de que, de que, pues, como, pues, no tenía, pues, para mí era ya la iglesia, la misa. Entonces, me alejé, me alejé completamente. Y yo dije, ya no creo más en Dios. Dios es un cuento, Dios es una fantasía, qué fastidia estos, estos fanáticos religiosos. Porque, pues, sí, mis papás eran como, hija, Dios, Dios, Dios. Pues, desde su amor, también desde su proceso de fe, me inculcaban como, Dios, hija, lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Entonces, yo era como, uy, qué fastidio, qué fastidio, qué fastidio. Entonces, ya yo les decía, fanáticos, Dios no existe, yo soy mi propio Dios, yo soy mi propia creadora. Entonces, ya me empecé a ir como por esos lazos de que realmente Dios no existía, Dios no existía. Y ya empecé a crear como que, me fui primero por el tema de la madre tierna, que Dios es energía. Entonces, al ser Dios energía, pues, yo soy energía, yo soy mi propia creadora. Después ya me metí, pues, como en creencias de, pues, de la nueva era, del manifestar y, pues, también del creer en, pues, empezar a meditar, que el yoga, que no sé qué. Pues, como queriendo llenar esos vacíos donde realmente, pues, tristemente, pues, no tristemente, o sea, obviamente, lógicamente, pues, no se iban a llenar en eso. Entonces, empecé a optar, a adoptar otras creencias con tal de no saber nada de Dios. Yo no quería saber nada de Dios porque para mí, pues, mis papás de algún otro modo se habían convertido en esa piedra de tropiezo. Y yo dije, no, qué pereza, yo no quiero volverme fanática, yo no quiero volverme, aleluya, qué pereza, esa gente toda fanática. Y, bueno, así, así pasó, tristemente. Eso fue como mis 14, 15 años. Y de un momento a otro caí tan bajo en las drogas, o sea, tan bajo en las fiestas que, pues, ya pasé, pues, de fumar marihuana a consumir otras cosas, ¿cierto? Y llegó un momento donde, pues, yo no, pues, en ese entonces el estudio, yo no quería estudiar, yo no quería hacer nada. Yo simplemente quería estar de fiesta en fiesta y ojalá fumando marihuana todo el tiempo. Y en esos entonces llegó un momento en mi vida, un colapso de mi vida. Ya, yo ya tendría por ahí unos 18 años de, pues, ya obviamente como de tanta escasez de estar tan alejada de Dios que yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? 18, 19 años. Hoy en día tengo 29 años. Estoy hablando hace 10 años. Que yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No estudiaba, no trabajaba, no hacía nada. Y llegó un momento en el que yo me miré al espejo, yo me miré, fui y me miré a un espejo y dije, Dios, no estoy haciendo nada con mi vida, nada. Me siento infeliz. Y ahí fue en ese momento en donde yo quería salir, pues, como dice el mundo de las drogas, sobre todo, pues, de la marihuana, porque yo lo estaba haciendo todo el tiempo, estaba fumando día, tarde, noche, día y noche estaba fumando. Y yo dije, yo ya no quiero más de esto en mi vida porque yo ya sentía que mi memoria se había ido, que yo ya andaba, era como así, toda zombie, toda como llevada. Y yo dije, yo ya no quiero más esto, no quiero más. Entonces, como claramente yo no estaba creyendo en nada de Dios, porque para mí la gente que creía en Dios eran unos fanáticos fastidiosos. Yo dije, Dios, si tú de verdad, o sea, no hagan esto, y pues yo lo hice, pues, en mi, no sé, en quién era en ese momento. Yo dije, Dios, si tú de verdad desistes, solamente tú me vas a poder sacar de esto, porque yo sola no puedo. O sea, con mis fuerzas, yo no soy capaz. Y así pasó, pues, yo seguí fumando. Como yo tocaba guitarra, yo ya tocaba y cantaba, yo me iba a las eucaristías. Vean qué horrible. Yo me iba drogada, o sea, en marihuana, a las eucaristías a cantar. Pero, pues, para mí, en ese entonces, pues, la eucaristía, no sé, o sea, era una, no sé, era como algo muy social, como ir allá. O sea, no le encontraba sentido a la eucaristía. Sí, era como ir y sentarme ahí y escuchar la palabra. Y ya una palabra que me entraba para acá y me salía para acá. Entonces, vean cómo estaba. Entonces, así iba, iba a las eucaristías. Y hasta que un momento de mi vida tuve, pues, una, pues, me pasé de drogas. En ese entonces me dio por experimentar los famosos trips, algo así, alucinógenos. Y me pasé, me pasé, me pasé de drogas y tuve una sobredosis. Nunca me había pasado. Yo era feliz con eso, con mis drogas, todo muy feliz. Todo era amor y paz, todo era fantasía. Hasta que no sé qué pasó y entré en una sobredosis. En esa sobredosis, en ese entonces, mi hermano, yo tengo un hermano, mi hermano estaba en el seminario. Él iba a ser sacerdote, pues, estaba estudiando para ser sacerdote en el seminario Redentorismater de Bogotá. Y, pues, ellos en ese proceso, ellos no pueden salir del seminario. Ellos no pueden salir del seminario. O sea, salen como a sus misiones, a reunirse con la comunidad, pero ellos no pueden salir. Me acuerdo muy bien que yo, pues, me sobredosifiqué y yo sentí tanto miedo porque ya estaba teniendo como flashback, como que no me acordaba realmente de nada. Estaba en un lugar, en un punto, y terminaba en otro punto. Entonces, yo ya sentía miedo. Y me acuerdo tanto que yo quería volver a mi casa, pero, pues, en esa droga yo no sabía cómo. No sabía cómo volver a mi casa porque siempre volvía al mismo punto. Entonces, también, pues, en medio de mi nubada, yo veía personas que estaban tapadas y tenían una luz negra, 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 que los envolvía. Y eran, parecían como caballitos que tenían los ojos así, que solamente podían ver como, o sea, que no tenían la visión exacta que tenían. Podían ver poquitos y negros, negros. Y muy poquitos, o sea, muy poquitas personitas. O sea, de 100 personas, por ejemplo, una tenía una luz blanca y iba libre. Tenía como una luz blanca. Y, pues, lo único que me acuerdo de lo que yo, de lo que, pues, pude ver. Pero yo sentía mucho miedo y yo me acuerdo que yo caí de rodillas en donde estaba. Yo caí de rodillas y yo empecé a decirle, Dios mío, ayúdame, ayúdame, porque me voy a morir. O sea, ayúdame porque me voy a morir en este momento. Y realmente yo estaba en una sobredosis en la calle con una amiga, dos niñas, dos mujeres en la calle y en un barrio muy peligroso en Bogotá. Pues, pues, muy mal, Bogotá, Colombia. Cuando yo caí de rodillas diciéndole, Dios, ayúdame, necesito llegar a mi casa, protégeme. Y yo veo un ángel gigante. Yo veo un ángel gigante, gigante. Y de un momento a otro, ese ángel era mi hermano. Era mi hermano. Mi hermano que estaba en el seminario, encerrado, que, pues, que no podía, pues, no encerrado, o sea, en su proceso, ¿cierto? Era un ángel gigante. Y me dice, ¿tú qué estás haciendo? Y yo, por favor, llámame a la casa. O sea, ¿cómo y cuándo mi hermano en ese momento, el seminario quedaba súper lejos? Él no tenía por qué estar ahí, pues, por lógicas razones, él no debería estar ahí. Pero llegó, llegó mi hermano a, literalmente, a rescatarme. Llegué con mi hermano y de ahí, pues, en mi trance, yo empecé a ver que habían demonios, o sea, literalmente demonios que golpeaban el carro, golpeaban el taxi. No querían que yo llegara a mi casa. No querían que yo llegara a mi casa. Y yo le decía a mi hermano, no, no abras la puerta, no me dejes salir. Los demonios quieren venir por mí. Pues, muy, pues, no sé, pues, fue algo muy raro. Y ya de ahí, llegó mi casa. Y de un momento a otro, yo veo que mi casa era como una escalera al cielo. Por gloria a Dios, mis padres, ancianas personas, mi papá, pues, le dio leucemia, le dio cáncer en la sangre. Y gracias a eso, ellos se acercaron a Dios. Entonces, porque a mi papá le daban meses de vida, le daban dos meses de vida. Mi papá tenía llagas, mi papá estaba muy mal ya, ya en las últimas. No había dinero en el hogar, no había cómo sustentar la economía, cómo pagar un tratamiento. Porque, pues, mis papás son personas que vienen del campo prácticamente desplazados. Entonces, la situación económica en ese entonces, pues, venimos de, literalmente, de abajo, abajo, abajo. Entonces, gracias a ese cáncer, pues, mis papás se acercaron a Dios. Tuvieron esa enfermedad, pues, ese encuentro que, o sea, Dios usó esa enfermedad para que ellos pudieran encontrarse de una manera real y hermosa con Dios. Entonces, pues, claro, mis papás son de, de rosario, diario, de eucaristía. O sea, yo admiro ese, ese matrimonio tan hermoso que tienen mis papás. Porque son personas que han llevado personas a Jesús. O sea, han, han, gracias a ellos, pues, han habido, han habido conversiones, han habido matrimonios, bautizos. Porque ellos han ido a llevar la palabra de Dios y saben, pues, Dios les ha dado una misión y ellos la han optado y, 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 y la, y la llevan, ¿cierto? Es muy lindo. Entonces, claro, yo veía, yo veía como una escalera al cielo, pero yo veía y sentía que los demonios no querían que llegaran a mi casa. En fin, fue que yo llegué a mi casa y perdí la noción, o sea, yo perdí, yo borré casete, borré casete. Lo que dicen mis papás, lo que cuentan es que yo me transformé, que me tuvieron que amarrar de una silla porque yo me quería salir, me quería salir desnuda en la calle, me quería, quería, medio me soltaron, le pegué a mi papá. Yo tengo un hermanito pequeñito, lo quería tirar por la ventana. O sea, yo me transformé, yo, o sea, fue terrible. Esto realmente nunca lo he contado. Pero bueno, acá, yo, antes de iniciar este, dije, Espíritu Santo, tú vas a poner las palabras, tú me has dado un proceso, Señor, tú me has dado un testimonio de vida y, pues, bueno, eres tú el que va a poner todo. Entonces, claro, yo perdí, yo no me acuerdo literalmente de nada. Cuando volví en sí, que fue al otro día, yo no me acordaba de nada. Yo simplemente me acordaba del ángel que había visto que, pues, se había transformado en mi hermano y en que habían demonios que no querían que llegara a mi casa y en que mi casa era una escalera al cielo, el hogar de mis padres era una escalera al cielo. Y de solamente eso me acordé. Yo, pues, yo quedé en shock, pues, esa mujer que no creía en Dios, esa mujer que decía que había profanado la Eucaristía, esa mujer que, pues, mal, todo mal, dijo, necesito ir a una Eucaristía. O sea, necesito ir a la Eucaristía. De ahí, pues, obviamente aún yo estaba como con esa secuela, porque las secuelas me duraron como cinco días, aún estando en esa secuela, yo en mi vida, o sea, de tantas misas que había ido obligada o por simplemente hacer presencia, nunca había, nunca había vivido una Eucaristía como la viví ese día, a pesar que sí estaba en mi choque y demás, pero el prestarle atención al Evangelio, a la palabra, al realmente pedir perdón, o sea, entrar, que el sacerdote entre, la bendición, pedir perdón, ¿cierto? Como, bueno, hermanos, pidamos perdón. Y yo, yo realmente sentirme humillada, sentirme decir como, Dios, perdóname, perdóname por todo el sufrimiento que te he causado a ti, que también le he causado a mis padres. O sea, realmente sentirme, sentirme, o sea, hondrita y humillada y pedir perdón por todo el mal, ¿cierto? Que le había causado. Después de poder escuchar la primera lectura, de poder escuchar el Salmo y el Evangelio y sentir que eran palabras que me entraban, que eran, o sea, que, uf, que cortaban, que me llenaban, que yo pude entender y después, pues, después de esa maravilla que ya es ese sacramento de la Eucaristía, de, de, pues, de poder sentir que realmente ahí estaba Jesús de Eucaristía, de, de, pues, en, en la parroquia en donde, pues, yo, yo, yo estaba, yo iba en ese momento, cada vez que, pues, el sacerdote repartía la comunión, se decía el alma de Cristo, santifica mi cuerpo de Cristo, y esa última pedacito que dice, dice, y a la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Eso a mí me quedó tan como que, como que a la hora de mi muerte, porque yo sentía que me iba a morir el día anterior. Señor, llámame, que mi último alimento sea la Sagrada Eucaristía. Yo dije, no. O sea, desde ahí para mí la Eucaristía cobró otro sentido. Después de que tanto que la había profanado y tanto que decía, qué pereza ir por allá a la misa. Desde ahí la Eucaristía cobró otro sentido en mi vida. Entonces, desde ahí, pues, claramente no es como que, ay, ya, la iluminada, la súper conversión. No. Desde ahí, pues, como que sí, fui esta vez, después otra vez volví. Ya me pasaron las secuelas. En ese entonces yo tenía un noviecito de otra ciudad. Me vino a visitar. Era un novio que era hermoso, o es, yo no sé, porque pues ya hace 10 años, uno en 10 años cambia mucho. Pero en ese entonces era hermosísimo. Era un hombre mono, divino, ojiverde. Era muy lindo. Y mi mamá hasta decía, ay, ese muchacho parece el niño Jesús. Porque es que era muy churro. Y bueno, entonces vino a visitarme. Pero, pues, este hombre, pues, a mí le gustaba fumar marihuana. Entonces nos fuimos para el centro. Nos fuimos para el centro. Y yo, pues, después de lo que me había pasado, no había fumado. Hasta que me dio, pues, fumemos. O sea, fumé. Y ese hombre, obviamente, pues, era mi novio en ese entonces, pues, caíamos en pecado, ¿cierto? En fornicación. Y ese hombre se me empezó a convertir en un demonio. O sea, si era lindo ese hombre, ay, se me puso tan feo, horrible. Ese hombre se me convirtió en un demonio. Y yo dije, ¿qué es esto? Yo empecé a sentir miedo. Y obviamente, pues, de algún otro modo habían secuelas. Y yo empezaba a sentir lo mismo, que los demonios me seguían, que no querían que yo llegara a mi casa, que me abordaban. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Llegué a mi casa, le terminé a ese novio. Yo dije, mira, yo no quiero nada más contigo. Si te vi, no me acuerdo. Le terminé. Y yo dije, no, ya, ya le terminé. Y ahí empezó ese proceso. Yo le había pedido a Dios que me alejara de las drogas, de los vicios, de la marihuana, sobre todo la marihuana. Y de ahí empezó ese proceso. De que yo ya fumé y lo volví a hacer como por allá dentro de un mes. Porque obviamente, pues, uno muchas veces, pues, habemos, hay personas, que yo digo, hay personas, hay que reconocer que hay personas que son muy fuertes, que dicen no más y es no más. Y son fuertes. Pero habemos otras personas que lamentablemente somos débiles. Somos débiles y somos, somos débiles. Que realmente es donde más necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, también es reconocer, si somos débiles, pues, reconocer que somos débiles y que realmente necesitamos de Dios. Entonces, de ahí, pues, yo empecé, seguía fumando, pero ya, ya muy de vez en cuando. Pero, cada vez que fumaba, pasaba algo que, que yo empezaba a sentir ya después. Yo, cuando yo fumaba, empezaba a sentir una voz. Una voz del demonio. Porque es que no hay otra palabra, no hay otro personaje. Una voz que me decía, me decía como, tú de verdad quieres seguir a Dios. O sea, trate cuenta. Él es el infierno. Yo soy el cielo. Y me decía como, me decía como, mira los placeres de la vida. Yo te doy el cielo. Conmigo vas a poder bailar. Vas a poder disfrutar los placeres. O sea, me mostraba la fornicación, el mundo, la música, el trago, el dinero, por decirlo así. Y en ese entonces, pues, yo no era, pues, como el tema del dinero y demás, no. Porque, pues, pues, no lo veía como importante ni nada. Pero me mostraba como todo, todo lo del mundo, que eso era el verdadero cielo. Que cómo había un Dios tan egoísta de negarme la felicidad. Que si realmente yo sentía que si realmente yo sentía que era el cielo y me ponía eso, me hablaba, o sea, literalmente, yo escuchaba una canción, yo escuchaba algo y me hablaba a través de eso. Y yo decía, yo era como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero había una voz en el fondo, por allá suavecita, que me decía, tranquila, confía. Pero así, así, tan caballeroso, tan lindo, como, confía, confía. Y yo, yo me acordé una vez que mi mamá, yo era muy niña, mi mamá me había dicho, hija, yo no sé por qué me lo dijo, yo no sé por qué. Pero mi mamá me dijo, hija, va a haber un momento en tu vida donde se te van a cruzar dos caminos. Yo no sé por qué me lo dijo, yo era muy niña. Y se te van a cruzar dos caminos, dos personajes, y te van a hacer sentir que, o sea, te van a mostrar como, no, ven que yo soy la verdad. Ven que conmigo estás bien. Ven que conmigo no vas a necesitar nada. Pero va a haber otro personaje que te va a decir lo mismo. Pero tú debes de saber a quién escoger, porque los dos van a estar disfrazados, no disfrazados, perdón, los dos van a estar vestidos iguales. O sea, los dos se te van a presentar como ángeles, como que esa es la verdad. Entonces debes de saber cuál escoger. Mi mamá me dijo eso, de verdad, yo era muy chiquita. O sea, pero ahorita, ya ahorita, obviamente en ese momento, pues yo no me acordaba ya ahorita que pues cuento mi testimonio, que pues cuento este proceso que Dios me hizo vivir, que ya es donde digo como guau, o sea, mi mamá me dijo eso. Pues claro, este personaje me pintaba como yo te lo voy a dar todo, yo no te voy a dar sufrimientos, porque claro, para mí negarme, las fiestas, los amigos, todo eso, pues era como de algún otro modo, pues yo no sufría, porque yo quería estar con mis amigos, yo quería ir a bailar, yo quería ir a fumar, yo quería irme de viaje, yo no quería que nadie me dijera nada. Entonces yo sufría, yo sufría porque decía, ¿cómo es posible que Dios no me deje ser feliz? Pero había esa voz, pero había otra que me decía, confía, confía, yo estoy contigo. Así fue, pero a medida de que yo iba dejándola, ¿cierto? Yo iba dejando eso, porque pues lo hacía muy de vez en cuando, llegó un momento en el que ya yo después empecé a sentir que si yo seguía haciendo eso, me iba a morir. Como que si yo seguía haciendo, como que ya mi vida iba a acabar y ya no. Pero ya empezaba a sentir, era como que la voz de este enemigo ya me decía, ya no me hablaba, ya no me endulzaba leído, sino que me decía como tonta, como que ya me hablaba mal. Pero mientras que ya la voz de Dios me decía como, te amo, eres mi hija amada, eres una mujer fuerte, eres una mujer valiente. Obviamente ya después pasó como un año en ese proceso. Yo ya dije, ya no quiero más esto, ¿qué es esto? Pues me voy a volver loca. O sea, ya no quiero más esto, ya no quiero escuchar la voz del enemigo y tampoco quiero escuchar la voz de Dios, porque me da asusto, pues como que ya no quiero más esto. Entonces dije, ya no más, ya no voy a volver a fumar más. Y desde ahí, pues por gracia de Dios y pues por todo ese proceso, yo ya dije, ya no más. O sea, ya no vuelvo a fumar más. Y desde ahí, por gloria de Dios, dejé, dejé pues el tema de la marihuana y pues el tema de las drogas, ¿cierto? Porque pues hay como un pensamiento que uno dice, ay, pero es que la marihuana es inofensiva. Yo lo hago muy de vez en cuando, no pasa nada. O sea, entonces, pero no, realmente ese tema sí o sí, pregúntele, vea, si usted tiene ese pensamiento, pregúntele a cualquier personita que esté en la calle, en situación de calle, ¿cómo empezaron? Y le van a decir, mi hijo, mi hijo, yo empecé con la marihuana. La marihuana es la madre de todos los vicios. Ya que pronto usted pues sea fuerte y que no caigan otras cosas, eso es otra cosa. Pero igual la marihuana a ti te entontece, te vuelve tonto y sí, o sea, es la verdad. Entonces, bueno, ya de ahí lo dejé. Mi proceso de fe, de conversión en ese entonces era así, era como tibia. O sea, pasé de fría, fría, fría a tibia. Y ya como que iba y me alejé de la Eucaristía, me alejé de todo y pues iba muy de vez en cuando, de algún otro modo, como que me alejé, cierto, ya también iba a la Eucaristía, pero pues todavía no le había encontrado, o sea, había tenido un momento muy hermoso, pero se quedó en eso, como en ese momento y ya, no, no, como que ya, ya, ah, sí, fue esa emoción del momento y ya, lo dejé como una emoción en ese entonces. Entonces yo dije, ah, no, y ya iba a misa, pero pues yo, pues como que normal. Obviamente, pues de algún otro modo ya la vivía de otra manera, de otra manera, pues ya un poquito como sabiendo de que ahí estaba Jesús Eucaristía, que realmente yo iba a presenciar un milagro, pues lo que es la Eucaristía, cierto. Pero entonces ya de ahí yo dije, no, pues, pues como que íbamos de vez en cuando a la Eucaristía. Entonces así pasó este proceso. Llegó un momento en el que, pues yo estaba con una pareja y, pues, de ahí él llegó y él me dijo como, pues, fumemos, no sé qué. Yo ya llevaba dos años limpia, yo ya llevaba dos años donde nada y nada, pues en mi proceso de salir adelante, de luchar. En ese entonces yo era manicurista, entonces yo era, pues, con mis uñitas. Pues trabajé, yo digo, entré como en piloto automático, ¿cierto? Mi vida, mi mente, todo entró en piloto automático. Y yo dije, pues nada, llegó esta personita y, pues, él empezó a drogarse. Era un hombre, pues, que llevábamos un tiempo de relación y todo. Llegaron unos amigos, llegó, pues, gente muy conocida. Entonces yo dije, pues, pues, ay, un ploncito. ¿Qué es un ploncito? Pues, ¿qué es un, 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 una carburadita, un cierto? Yo dije, ay, ¿qué es eso? Entonces me dio por, ese fue el ultimate de mi vida. O sea, eso fue el, el que yo, ahí fue donde yo dije, Dios, definitivamente esto no es para mí. Cuando hice eso, pues, tuve como un momento de volver a sentir otra vez esas voces. Entonces, pero ahí fue como que yo ya dije, no, o sea, fue muy fuerte. Realmente fue muy fuerte para mí eso. Que ahí fue donde yo dije, definitivamente ya venía limpia, ya venía como en ese proceso de conversión. Porque este proceso es un proceso. La conversión es un proceso. No es como que ya puede que hayan personas. Gloria a Dios, yo admiro y me parece muy lindo. Y a veces digo como que es de la envidia de la buena. Cuando realmente llega Dios, los toca y esas personas se convierten. Porque tristemente, pues, eso no, no, no pasó en mi vida. Fue un proceso largo de conversión. Entonces, ya de ahí, yo ya dije, yo ya dije, no, no. Me pasó lo mismo, sentí, pero pues fue muy bonito. O sea, no fue de miedo, no fue de susto. Pero fue un momento muy hermoso de encontrarme con Jesús, de poder decir que sentí una voz, no sé si fue la voz de la Virgen María o del Espíritu Santo, realmente no me acuerdo. Pero siento que fue la voz de la Virgen María que me decía que me amaba, que me amaba muchísimo. Y yo en mi vida, es que en este momento en mi vida, he sentido tanto amor, tanta dulzura rodeándome. O sea, este momento fue maravilloso. Ya de ahí yo dije, ya no más, ya no más. Pasó un colapso en mi vida y después de eso, pues, yo terminé con esta pareja. A mí me dio muy duro, me dio durísimo porque yo tenía un apego afectivo con él. Porque claramente, pues, con tantos vacíos, con tanto eso, pues, mi vida personal, ya también una mujer con apegos afectivos terribles, con unas inseguridades terribles, con ansiedades, con depresiones, o sea, nada. O sea, yo definitivamente era nada. Estaba muy mal. Y yo, 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 yo dije, Dios mío, no. O sea, yo caí, yo caí mal. Yo me quería morir. Yo quería acabar con mi vida. Pero de un momento a otro, dije, no, pues, me voy a refugiar en Dios. Me voy a refugiar en Jesús. Y ahí ya me refugié, pues, en Jesús. Empecé a ir a la Eucaristía, ya juiciosa, a servir con mi don de canto en la Eucaristía. Y ahí es donde me parece tan hermoso cuando estamos pasando por un proceso mal, sea de terminar con una relación. Un proceso que a ti te duela, que a ti te duela, refugiarnos en Jesús es la mejor, o sea, es lo mejor que podemos hacer por nosotros. En vez de refugiarnos, en querer refugiarnos en amigos, en personas, en las drogas, en el alcohol. Tantos refugios que hay, tantos huecos que tiene la vida, tantos huecos. Y no vemos lo que tenemos enfrente, que es Jesús. Entonces, muy lindo, me refugié en Jesús. Y ahí fue donde ya empezó mi verdadero proceso de conversión. Porque yo ya empecé a sentir la Eucaristía, ya empezaba a vivir la Eucaristía. Mi conversión se dio gracias a Jesús a Eucaristía. Y empecé a vivir la Eucaristía de verdad. Obviamente, vuelvo y digo, es todo un proceso. De ahí, pues, Dios me dio el don de aprender un arte. Yo en este momento, pues, yo soy artesana de velas aromáticas. Yo creo velas aromáticas. Tengo un negocio de velas aromáticas. Dicto talleres online de velas aromáticas ya hace seis años. Y, bueno, eso fue transformando mi vida en un momento en el que ya esa mujer insegura que buscaba cariño, que buscaba afectos, pues, se dio cuenta de que, por gloria y gracias a Dios, pues, podía hacer grandes cosas por sí misma. Entonces, creé mi negocio, me empezó a ir muy bien. Y todo siempre también se lo entregué a Dios. Si aquí alguien de pronto tiene esas ganas de emprender, esas ganas de salir adelante, o tal vez de mejorar en su empresa, de subir un puesto, entreguémosle todo eso a Dios. Bueno, tristemente hasta hace poquito me di cuenta de que realmente debemos de tener a Dios como ese asesor, como ese guía, ¿cierto? De que tú vas a hacer algo, vas a montar un negocio, vas a hacer algo, vas a ir a una feria artesanal, vas a ir a buscar un trabajo. Diré a Dios, señora, acompáñame, ve conmigo, ve de mi mano. Sé tú mi manager, sé tú mi socio, sé tú mi jefe, sé tú mi compañero, ¿cierto? Porque realmente cuando le entregamos nuestros proyectos, nuestro camino, nuestros deseos a Jesús, créanme que Él más que nadie conoce nuestro corazón y Él sabe si eso, de alguna u otra manera, nos va a fortalecer en su amor. Y sin embargo, Dios es tan maravilloso que nos permite vivir esos deseos para tal vez darnos cuenta de que no estábamos preparados. Y sin embargo, Dios es tan lindo y tan amoroso que te permite, por decirlo así, ganarte ese chance que tanto quieres, para darte cuenta de que no estabas preparado. Eso pasa, pero realmente cuando le entregamos todo a Dios, nos abandonamos en Él, Él nos permite poder crecer. Entonces, eso pasó conmigo. Yo al inicio dije, Señor, yo pongo mi negocio en tus manos. Esto no es mío, esto es de los dos. Entonces, de ahí empecé, pues, entró pandemia, entró pandemia. Y bueno, pues ya nos encerramos, entonces pues ya la Eucaristía. O sea, yo tenía unas ganas de ver a Eucaristía. Yo en mi vida había sentido tanto, o sea, tanto deseo de ir a Eucaristía como en pandemia. Ahí sí, ¿cierto? Ahí sí. Pero sí, yo quiero ir a Eucaristía y entra pandemia. Entonces, no, ya, pues nos encerraron. Y obviamente de ahí, como mi conversión entró, pues, por la Eucaristía. Yo quería ir a Eucaristía, pero pues mis papás eran como hijos, vamos a orar el rosario en familia. Vamos a hacer el rosario en familia. Entonces, pues, lo hacíamos en familia. Todas las noches hacíamos el rosario en familia. Para mí también, pues, el rosario era como, ay, qué pereza, tanta repetidera. Ay, yo no entiendo esta oración. Porque lo mismo, ha sido un proceso de conversión. Entonces, ya de ahí, pues, pasó pandemia, pues, superficiosa en, pues, en mis proyectos, en el escuchar mi evangelio. Prédicas también, empecé a escuchar muchas prédicas. Terminó, pues, medio terminó pandemia. Yo me independicé de la casa de mis padres. De hecho, ya me fui a vivir sola, ya mi negocio, pues, había prosperado, había crecido. Y, pues, me independicé de Dios. Digo, Dios y mamita María me regalaron la casa de mis sueños de poderme ir a vivir, de poder tener la capacidad de poder pagar, de poder vivir, de poder llevar mi negocio a la casa que siempre había soñado de niña. Porque me acuerdo que entré a esa casa, yo siempre la veía por fuera y yo decía, qué casa tan hermosa. Y entré y adentro había en la pared incrustada la Virgen María. Yo dije, no, ya está la casa que Dios me dio. Entonces, ahí ya, pues, viví muchos años y me quedé y ya, y empecé ya a tener un proceso de conversión. Ya de ahí, pues, obviamente, pues, antes había caído como que en el tema de los amigos y tristemente aquí también en este proceso ya mi vida volvía a caer. Pues, no como en las drogas y demás, pero, pues, ya era una mujer independiente, sola, con dinero, que nadie le decía nada. Pues, ya, yo podía irme a un país, a una fiesta, podía pagar el VIP de fiestas electrónicas. Entonces, yo me iba y yo ya empecé, fue en el mundo de la música electrónica. Pues, me encantaba un montón y yo decía, Dios, que, no, pues, me encantaba. Entonces, yo empecé, empecé ahí, empecé y, pues, obviamente, pues, o Dios o el mundo. Entonces, al inclinarme ya en este gusto, en esto, ya también eran los lujos. Yo quería aparentar, yo quería tener mucho dinero. Yo me volví a varienta tanto, o sea, Dios me bendijo con tanto dinero que yo botaba dinero. O sea, yo, o sea, ni siquiera regalaba. O sea, como de que hay una persona, no, yo botaba dinero. Tanto así que, o sea, empecé a, sí, en fiestas, en comidas. Yo no veía cuentas. Yo me podía ir a un centro comercial y gastarme mil dólares en una tarde. O sea, era impresionante el derroche de dinero que llegó a mi vida. O sea, entonces, claro, ya me alejé. O sea, literalmente, me empecé a alejar de Dios. Así pasó hasta que, así duré, así duré, alejada de Dios. Entonces, ya, si yo vivía en castidad, cero castidad, la castidad. O sea, de algún otro modo, como ese trabajo de convertirme, que venía ese trabajo de santidad, aunque en ese entonces todavía no la tenía tan marcada, pues, se fue. Porque, pues, ya era como ya, ya, pues, mi mente ya había. Yo soy capaz, yo soy poderosa. Yo, o sea, pues, como que me olvidé. O sea, me dejé deslumbrar tanto del lujo, del dinero, que me, que se me olvidó, Dios. Se me olvidó. Pero, entonces, así pasó hasta que el año pasado, esto sí ya fue, ya de ahí, o sea, ya ahora sí. Ojo con esto. Ahora sí. Ahí ya llegó mi, 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 ya, ya llegó. Y fue que el año pasado estuve en el Tomorrowland, en Brasil. Estuve en el Tomorrowland, allá súper feliz. Nunca había, pues, había una droga que nunca había probado en ese Tomorrowland, la probé. Y yo dije, como, pero, pues, no me sentí mal. Fue algo como muy tranquilo, que, pues, era el éxtasis, muy tranquilo. Entonces, yo dije, como, ay, no, súper chill, súper tranquilo. Entonces, pues, yo sentí que no había hecho nada malo. Porque, pues, de algún otro modo, también estaba, ahí, ya escondido, ese temor del ofender a Dios. Y que, pues, yo lo hacía, yo decía, como, como, ay, la embarré. Entonces, ya también empecé a coger ya la confesión en ese. Entonces, pues, como, no como un deporte, porque claramente siempre está como el pecado ahí, queriendo que no te vayas a confesar, que no, pues, que, cierto, que no te acerques a este sacramento tan hermoso. Pero, pues, ya como que yo decía, pero sí había como ese remordimiento de decir, ya no más, o sea, ya no más. Entonces, ya de ahí había venido un proceso. Dios, pues, en ese entonces, antes de tu morro, la perdón, yo estaba también luchando con la fornicación. Estaba luchando con ese pecado de la fornicación. Entonces, igual, me pasó una vez, me pasó algo hermosísimo. Y es que antes de caer, eso fue, fue para, no era Semana Santa ni nada. Y yo cambiando de canales, pues, estaba ahí, pues, mi pareja en ese entonces estaba ahí. Y yo cambiando de canales, venía como en un proceso de castidad de varios meses. Y yo cambiando de canales, yo sabía lo que iba a hacer. O sea, yo sabía que iba a caer. Y yo cambiando de canales, veo, estaban transmitiendo la pasión de Cristo. Y yo, ve, la pasión de Cristo, no era Semana Santa, no era nada. Pues, como que uno diga, porque, pues, la pasión de Cristo la transmiten en Semana Santa siempre, ¿cierto? Y entonces, y veo a Jesús, o sea, que la cruz le pesaba tanto que caía y se pegaba, como ese pedacito de la pasión de Cristo cuando Jesús cae y se pega durísimo. Que yo dije, o sea, como que yo dije, wow, eso es, o sea, como que Dios me mostró en ese momento que yo lo iba a matar, pues, que yo lo iba a lastimar. Que, pues, eso es lo que pasa cuando caemos en pecado, cuando, cuando caemos en un pecado y somos conscientes de ese pecado, estamos crucificando a Dios, a Jesús, le estamos latigando, le estamos haciendo daño a Jesús. Entonces, pasó eso, y eso, y pues, sí, o sea, caí, fui súper débil, caí, y yo, yo, eso a mí me quedó aquí, me quedó marcado, yo dije, ¿qué fue esto? ¿qué fue esto? Desde ahí, de ese momento, eso fue pues a inicios del año pasado, yo, yo ya dije como, como que está pasando. De ahí ya empecé a tener conciencia de, de, de ese pecado, y desde ahí yo dije, no más, y por gloria y honra de Dios, ya él pecó a la pronicación, pues, ya Dios prácticamente me sanó de, pues, sí, ya, soy libre, soy libre. Entonces, ya de ahí, pues, yo empecé a ver testimonios, en, en cuáles eran, este canal, este, este, este hermoso canal, en donde estamos viendo este, empecé a ver los testimonios de este canal. O sea, realmente para mí, a estar haciendo, dar mi testimonio, es, es guau, porque yo me acuerdo que yo veía, yo decía, ¿cuándo estaré dando yo mi testimonio? Vean cómo es Jesús de hermoso. Entonces, eh, yo empecé a ver como con esa sed de, de, de sentir, ¿por qué me pasó eso? Entonces, yo sentía, y yo veía que, pues, en muchas personas decían, un retiro me cambió la vida. Y yo decía, ¿será que yo necesito un retiro espiritual? Cuando, pues, viendo testimonios, realmente los, o sea, lo mejor que uno puede hacer para alimentar el alma, para saber de Jesús, es escuchar testimonios. Entonces, lo mejor que podemos hacer es escuchar el testimonio de personas que hemos tenido ese encuentro con Jesús. Entonces, yo empecé a decir, yo, Dios mío, yo necesito ir a un retiro espiritual, yo necesito ir a un retiro espiritual. Ahí todavía no había pasado lo del tumor, Roland. Eso fue antes. Yo dije, yo necesito un retiro espiritual. Yo tengo sed, tengo sed de Dios. Entonces, tenía dinero, yo decía, no me importa si tengo que ir a cualquier país, no me importa si tengo que ir a otra ciudad, necesito ir a un retiro espiritual. Pues, no, no, no pasó. Buscaba en internet retiros espirituales en Maús, nada. Retiros espirituales, lazos de amor mariano, nada, 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 no había nada. Y yo decía, como, bueno, Señor, será cuando tú digas. Yo de ahí, pues, iba a Eucaristía. Yo ya había entrado en conciencia, entonces yo ya la Eucaristía, ya la vivía. Ya cuando cantaba, cuando cantaba en las Eucaristías, yo sentía la letra. Y sobre todo en los momentos de comunión, yo me quebrantaba y no podía seguir cantando porque Dios me tocaba tanto y yo me quebraba, yo me quebrantaba y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y yo decía, Dios, ¿por qué todo esto? Y me quebrantaba hasta que, pues, pasaron, pasó mucho tiempo, pasaron como cinco meses después, pues, de esa sed, teniendo esa sed de querer ir a un retiro. Y llegó un muchacho de la nada y me dijo, oye, tú necesitas ir a un retiro. Así me lo dijo ese muchacho. Yo quedé como, yo sí, yo sí, yo necesito ir a un retiro. Y yo dije como, wow, de verdad, Dios, Jesús, Dios, es una cosa maravillosa. Entonces yo dije, sí, necesito ir a un retiro, pero empezaron a pasar, pasó como, me dijo, ah, el retiro está dentro de 15 días y yo, listo, ya mismo te lo pago y todo. Pero no, cancelaron el retiro, después yo, se me presentaban cosas y yo tumbaba lo que se me presentan. Yo decía, yo tengo que ir a este retiro. Hasta que pude vivir este retiro y claramente este retiro, o sea, yo sí le recomiendo a las personas, si tienen sed, si quieren, si no saben, si tal vez no tienen una comunidad o eran como yo, son como yo, que van a una comunidad solamente como por, como, como por hablar con los amigos y que realmente no tienen ese sentido. Vayan a un retiro, ojalá si es de Maús o Lazos de Amor Mariano, aunque pues realmente se vive y hay personas que están muy enamoradas de Jesús y ya están de la mano de Él, porque ir de la mano de Jesús es otro cuento, es otra historia de nuestra vida. La vida se siente diferente cuando vamos de la mano de Jesús, es como un niño, somos unos niños. Cuando soltamos la mano de nuestros papás, pues nos sentimos perdidos, nos podemos caer y demás, pero cuando vamos de la mano de Jesús, que depende de nosotros, Dios siempre va a tener, Jesús siempre va a tener la mano ahí dispuesta a dártela, pero somos nosotros los que tenemos que decir, de estar ahí agarraditos, no soltarlo jamás. Entonces, en este retiro, pues hay personas que están ahí como garrapaticas de Jesús, entonces claro, saben lo que es llevar una vida con Jesús, y eso es lo que ellos quieren, mostrarnos a Jesús, no mostrarnos a Jesús. Entonces, ese retiro fue espectacular, fue maravilloso, fue algo muy lindo. No puedo decir que pues, o sea, obviamente sí o sí tuve un encuentro personal con Jesús, ya lo había tenido, pues ya había pues como tenido ese sentimiento de poder estar a los pies de Jesús, pero ahí se intensificó más, porque mi mente, mi corazón, todo, 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 estaba dispuesta a recibir, estaba dispuesta a recibir lo que Dios tenía planeado para mí en ese retiro. Entonces, así pasó la Eucaristía todos los días, así pasó todos los días la Eucaristía, vivir la Eucaristía con la mayor devoción, escuchando su palabra, queriendo llevar ya una vida en santidad, ¿cierto? Porque a eso estamos llamados, a ser santos, a vivir una vida en santidad. Entonces, ya hay ahí queriendo vivir esa vida en santidad, pero pues obviamente no todo es color rosa, no todo es como, ay, amor, lindo, ay. No, obviamente tenemos un personaje que no quiere eso para nosotros, y que hasta el último minuto, hasta el último suspiro va a estar ahí luchando, pero vean, luchando de una manera terrible para conquistarnos, para deslumbrarnos, para distraernos de la verdad, para distraernos de lo que realmente importa, que es Jesús, ¿cierto? Entonces, obviamente pues ya, ya llegaron temas, llegaron deslumbradas, y ahí fue donde ya llegó el tema de, pues caía como en fiestas, ahí empezaron a venir todos mis DJs favoritos, todos, y es que todos los DJs, o sea, esos DJs que yo soñaba ver, empezaban a llegar. Entonces, una vez fui a uno, y ahí fue donde probé el famoso éxtasis, que pues me dijeron como, no, dale, eso es tranquilo, porque yo decía, yo no quiero nada que me haga alucinar, yo no quiero nada de eso. Entonces me dijeron como, no, dale, tranquila. Entonces yo dije como, bueno, un poquitico. Entonces fue un poquitico, yo dije como, vea pues, pues estuvo chévere, no sentí nada, me pareció es que muy chévere y todo. Y pues, obviamente, el demonio, es que el demonio busca las formas de, uy, terrible. Entonces, bueno, ahí ya pasó, pasó eso. Yo me sentí mal, claramente fui a confesarme, le dije al sacerdote como, ay no, pues pase esto. Pero obviamente ahí el enemigo, con esa vocecita, ya que te dice como, pero mira, no te pasó nada, estuvo bien, ya, relájate. Que inconscientemente todos tenemos esa voz, esa voz interna. Entonces, ya pues pasó, pues seguía como en mi proceso de conversión, de, de, ah, hasta que llegó, ay, Tomorrowland en Latinoamérica. Entonces dije, no, pues Brasil es barato, vámonos para Brasil. Entonces compleja unos amigos, vámonos para Brasil. Y ahí ya pues llegó, eh, llegó la fecha de, de ir a Tomorrowland. Y obviamente pues venía como con este, con este proceso de mi Eucaristía, de, de mi adoración al Santísimo, ¿cierto? De, 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 de estar, de querer estar de la mano de Dios. Pues llegó un momento en el que decía, ay, se me cansé la mano. Me soltaba de la mano de Jesús. Entonces, ya de ahí me fui para el Tomorrowland. Y pasé el Tomorrowland, todo súper bien, normal. Yo me sentía tranquila, yo me sentía bien. Hasta que llegó un momento que, ya, de, el Tomorrowland fue en Sao Paulo. De ahí, pues, viví el Tomorrowland. Me, pues, sí, probé este, este éxtasis, normal, todo tranquilo, todo normal. Pero ya después me fui, fuimos a Río de Janeiro. Y ya, pues, en Río de Janeiro, pues, con mis amigos duramos como, como 10 días en Río. Sí, como 8 días. Y ya llegó un momento, dos días antes que ellos se fueran, porque yo me quedé en Río. Yo empecé a sentir una necesidad terrible, una necesidad terrible, terrible, terrible de visitar a Jesús en la Eucaristía. Pero era una necesidad, Dios mío, así como cuando uno tiene antojo, uno necesita algo, pero, o como la persona, las personas que se drogan que necesitan eso. Y es como que, lo quiero, lo necesito. Me pasó con Jesús en la Eucaristía. O sea, yo necesitaba ir a ver a Jesús en la Eucaristía. Necesitaba. Entonces, yo me levanté y yo le dije a mis amigos, como, ellos, pues, ellos están en su proceso de conversión. Realmente, hasta ahorita, pues, pues, están como, saben que hay un Dios, pero, pues, pero, pues, como que nada, ¿cierto? Como que, como que no, o como que sí, pero que no. Todos tenemos un proceso y no está ni bien ni mal porque Dios te ha llamado tarde que temprano, ¿cierto? Y yo, obviamente, pues, también ojalá nosotros poder darnos cuenta de que, de que Jesús nos está haciendo ese llamado. Tristemente, a veces, él te llama con amor, él es un caballero, pero a veces él realmente se preocupa por nuestra salvación y puede que llegue la muerte de alguien, puede que llegue una enfermedad, como le pasó a mi papá, que ya le daban meses de vida. Que, pues, llegue algo, que te haga mirar a Jesús. Es como, esta frase tan linda que no sé qué santo la dice, pero que dice, bendita, creo que es San Agustín, bendita la crisis que me hizo ver a Jesús. Entonces, hay, bueno, ellos, ellos como que, yo les decía como, oigan, yo necesito ir a una iglesia, yo no sé por qué tengo tantas ganas de ir a la iglesia. Yo les decía a ellos, y ellos me decían como, pues, como que, como que te pasa. Entonces, así pasó y yo, bueno, normal, así pasó, pasó ese día y yo decía, si yo de una iglesia, voy y me arrodillo en esa iglesia. Entonces, fuimos a un tour del convento de las mojitas, pero pues no, pues no podíamos entrar a la iglesia. Y yo era como, ay, no, 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 necesito dejar unas ganas. Pasó esa noche y esa noche, en mi vida, yo me había soñado con Jesús. O sea, yo nunca me había soñado con Jesús. Y ese día, esa noche, llegamos, normal, muy tranquilo y todo, yo me soñé con Jesús. Entonces, fue un sueño hermoso. Yo me acuerdo que estábamos en unos, en unos pastos, como en una montañita. Y yo estaba ahí sentada, como, como con él, como así en el hombro de él. Y él me hacía así y me decía cosas hermosas. Me decía que me amaba, que fue hermoso, fue un sueño, ay, Dios mío, tan lindo. Espero que algún día vuelva a volver a tener otro sueño así. Pero yo nunca me había soñado con Jesús. Yo no sé si ustedes se han soñado con Jesús. Si es así, es que déjenlo en los comentarios, déjenme saber. Pero yo nunca me había soñado con Jesús. Entonces, en ese entonces me soñé con Jesús. Y al otro día, yo me desperté como, qué sueño tan lindo, qué sueño. Pero, pues, me desperté como, wow, yo nunca me había soñado con Jesús. Entonces, me dio por tomar mi celular y coger y ver YouTube, como escuchar musiquita. Quería escuchar música de Dios. Quería como, como mantener esa felicidad, ese sueño. Entonces, querer escuchar musiquita de Dios. Entonces, yo dije, y abrí YouTube y me salió, y es que un mensaje de Dios para ti. A mí nunca me había salido, pues, como esa opción. Entonces, yo dije como, ay, yo nunca había escuchado. Pues, y sí me salían y me interesaba escuchar. Entonces, yo dije como, ve, escuchemos. Me puse mis audífonos mientras nos arreglábamos porque íbamos a ir a un tour. Entonces, ah, bueno, me desperté y le dije a mis amigos, oigan, me soñé con Jesús. Tuve un sueño tan bonito. Entonces, ya. Entonces, me puse mis audífonos y a escuchar. Pues, lo que decía ese audio, lo que decía ese video, era lo mismo que Jesús me había dicho en el sueño. Bueno, yo empecé a llorar y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Yo empecé a llorar y yo decía, Dios, ¿qué es esto? Empecé a llorar y pues, si antes tenía muchas ganas de ir a visitar a Jesús en el Santísimo. Ahorita sí, ¿qué más? Yo decía, Dios mío. O sea, sí o sí, yo les dije a mis amigos, chicos, perdónenme, yo sé que hoy tenemos un tour. Ellos ya se iban, ellos se iban esa madrugada, o sea, ya era el último día con ellos. Pero yo necesito ir a ver. Entonces, les conté, pues, lo que, pues, había sentido el sueño, lo del mensaje. Y ellos quedaron como, como, pues, como, como tan raro, ¿cierto? Como, pues, ¿qué te pasa? Pues, como muy, muy raro ese acontecimiento. Entonces, Dios mío, yo estaba, o sea, yo no podía más, yo no podía más. Yo necesitaba estar arrodillada frente a Jesús e Eucaristía. Entonces, mis amigos me dijeron, Jimé, pero ya mañana nos vamos, ya mañana puedes ir. Y yo dije, sí, ya, ya, ya. Mañana voy a ir, o sea, mañana a primera hora voy a ir a visitar a Jesús e Eucaristía. Entonces, nos subimos al taxi ese día que, no me acuerdo, íbamos a dar un tour, no me acuerdo qué tour íbamos a dar. En fin, que me subí al taxi y me bajo el taxi, me bajo el taxi. Era un día de semana normal, no era jueves de Jesús e Eucaristía, era como un martes. Y me bajo el taxi normal. ¿Y cómo es que me bajo el taxi? Y volteo a mirar y estaba Jesús, Eucaristía, expuesto en la calle. La calle, lo tenían ahí en adoración eucarística en la calle, personas orando. Yo veo eso, Dios mío, y yo me pongo de rodillas. Y yo lo único que pensé fue como, Jesús, tú no esperaste que yo fuera a ti, sino que tú saliste a mi encuentro. Es que es muy hermoso, es muy hermoso, porque realmente, hoy, hoy en día también Jesús es hermoso. Entonces, desde ahí me enamoré demasiado de Jesús e Eucaristía. Mis amigos también quedaron tan, quedaron como, ¿qué está pasando aquí? Y uno de ellos me dijo como, 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 ah, eso es el poder de la mente. Y yo dije, ay, ¿dónde fuera el poder de la mente? No, pues yo sería poderosa. Pero no sé, que fue Jesús, fue Jesús obrando, fue Jesús que necesitaba que yo viviera eso. Para que yo me diera cuenta que era la niña de sus ojos, que, que soy su hija amada. O sea, y que, y que realmente me ama, me ama, me ama, me ama, y que, y que, y que soy para él, soy para él. Entonces, ya de ahí, ya de ahí definitivamente ya le cogí un amor profundísimo a Jesús e Eucaristía. Él ir a contemplarlo en el Santísimo. Como, ya de ahí también, Dios me ha, me ha, me ha, me ha revelado, por decirlo así, que la música, si de pronto aquí alguien dice, ¿cómo puedo tener ese encuentro personal con la música? La música, la música que está hecha para, para alabar a Dios, para enaltecerlo. Es música, no es música para ti, es música para tu alma. Que te muestra también, que te dice en qué momento de tu vida estás. Hay, hay canciones que, 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 que te dicen, o sea, las canciones para Dios son para tu alma. Entonces, desde ahí tuve ese, ese enamoramiento completo de Jesús e Eucaristía. Él también enamorarme del Santo Rosario. Porque también con el Santo Rosario he vencido las ansiedades, depresiones. A veces, tristemente, se nos olvida de que tenemos que entregarnos, entregarle todo a Jesús. Tristemente, pues, después de haber tenido tanto dinero en mi vida, ahorita me estoy levantando de una quiebra, pero tuve una quiebra terrible, terrible, terrible. Yo en mi familia, por malas decisiones, por malas inversiones, pero una quiebra donde no teníamos para nada. O sea, pero pues teníamos a Jesús, que era que nos lo daba todo. Pero a veces se me olvidaba que estaba en la misericordia de Jesús y me desesperaba, estaba en crisis, entraba en ansiedades. Y lo único que me salvaba, lo único que me sacaba de esas situaciones, era el Santo Rosario. Yo no podía dormir, yo no podía conciliar el sueño. Oraba el Santo Rosario y dormía como bebé. O sea, para mí el Santo Rosario es una herramienta, es un poder, es una espada gigante ante la adversidad, ante las preocupaciones, ante las ansiedades, que nos da pereza rezar el Rosario. En YouTube, por ejemplo, hay un video que hay un Santo Rosario que dice, Santo Rosario, es cortico. No importa, empieza por hacer el Santo Rosario. Escúchalo, si tal vez te quedas dormido haciéndolo solo, escúchalo. Únete a alguien o diga a alguien que haga Rosario contigo, únete a un live de alguien que admires o que te guste escuchar. Pero haz el Santo Rosario, el Santo Rosario es lo mejor que podemos hacer, de verdad. Y la Eucaristía, Dios mío, cuando realmente nos damos cuenta que la Eucaristía es ese banquete, es ese alimento que necesitamos para nuestra alma, es ese alimento, el poder, o sea, la Eucaristía es el regalo más grande que Jesús nos ha dado y que nosotros como iglesia lo tenemos. O sea, somos privilegiados, tan privilegiados somos de que si te fuiste el día de mañana para París, para Rusia, para China, para Corea, puedes vivir la misma Eucaristía, puedes vivir el mismo Evangelio, puedes vivir el mismo cuerpo de Cristo. O sea, vean lo hermoso que es la Eucaristía, el poder entrar, ojalá ir minuticos antes, pedirle al Espíritu Santo, pedirle al ángel de tu guarda, que vamos a vivir esta Eucaristía como si fuera la última de nuestras vidas. Pedirle esa gracia a Jesús, no ir como yo hacía antes de irme a sentar y por allá la mente, por allá, y por allá el sacerdote, o sea, viviendo este milagro tan hermoso, pero mi mente pensaba, o sea, entraba como en piloto automático, me desactivaba, uno se desactiva, o sea, es como darse cuenta de que no me voy a desactivar, voy a estar presente, porque en cualquier momento Jesús me puede estar hablando en esta Eucaristía, y Jesús te habla a través de la Eucaristía, y yo siempre le digo a las personas, no es el sacerdote, porque muchas personas me he encontrado con que, ay, es que yo voy porque el sacerdote habla tan mucho, el sacerdote, ay, me encantan las precas de ese sacerdote, no, no es el sacerdote, es Jesús, es Jesús quien está ahí, tal vez no te habló en la prédica, en la prédica, tal vez no te habló en el Salmo, pero te habló en alguna oración, que hay, pero Dios siempre te habla a través de la Eucaristía, poder vivir, decir, Señor, voy a estar despidando, ángel de mi cuerpo, abrir mis ojos, abrir los ojos de mi alma, para que me hagas en un lugar, para que la Eucaristía, para entrar, sentirte contrito, humillado, si en la mañana te levantaste con pereza, si le hablaste mal a tus hijos, a tu esposo, a tu novio, a tu compañero, no sé, poder sentir de que somos humanos, por ende somos pecadores, y esa es la lucha, pero sin embargo Jesús vino y venció la muerte, el pecado, pero igual tenemos que luchar a qué, a ser santos, a ser agradables, a los ojos de Jesús, y Él conoce nuestras debilidades más que nadie, pero Jesús dice, yo no pido sacrificios, yo pido un corazón contrito y humillado, cierto, que tú digas, estoy, Señor, a pesar de mí, de mi escasez, a pesar de mi debilidad, yo te quiero amar, yo te quiero recibir, yo quiero escuchar tu voz, entonces, en ese momento del perdón en la Eucaristía, realmente sentir que así sea una cosita chiquita, lastimamos a Jesús, o lo hicimos por débiles, pero sentirlo, cierto, o sea, sentir realmente el perdón, escuchar la palabra, el evangelio, escucharlo con amor, por eso también si hay personas que proclaman la palabra, ojalá que antes de proclamar la palabra, la mediten, que esa palabra les penetre a ustedes primero, para que así también lo puedan transmitir, entonces, poder escuchar esa palabra, Jesús te habla atrás, por ejemplo, ayer, que pues fue 31 de octubre, era la palabra de llevar el evangelio, de anunciar a Jesús, de llevarlo, y Dios mío, esa palabra me entró tanto, y yo decía, Dios, mañana voy a estar dando mi testimonio, y yo decía, cómo Dios pone y entrelaza todo, ¿no? Es hermoso. Entonces, yo decía, Dios, esta Eucaristía es para mí, ay, es vivir la Eucaristía como si fuera la Eucaristía de tu vida, ya después viene ese momento de ofrendas, ofrécele todo lo que eres, ofrécele, no es iria, voy a dar, sí, ojalá poder dar parte de tu trabajo, porque es un sacrificio que de algún otro modo estamos haciendo, estamos trabajando, estamos invirtiendo horas de tiempo, ¿cierto? Es salvo, y es darle como esa parte de nuestro día a día a Jesús, ¿cierto? Entonces, y entregarle lo que somos en ese momento de ofrendas, entregarle tu trabajo, tus proyectos, tus sueños, tus debilidades, lo que te hace sufrir, ese es el momento perfecto para entregárselo a Jesús. No tienes que darle, entregarle tus debilidades, entregarle lo que te hace daño, entregarle tus vicios, entregarle lo que sea que estés ahí agarrado que no puedes dejar. Y ya después, ese momento ya especial de saber que es ese pan convirtiéndose en el cuerpo de Cristo, que es ese pan volviéndose Jesús a Eucaristía, es saber de que este es mi cuerpo, esta es mi sangre, el poder. Dios a veces te permite, y lo digo porque he escuchado, he visto varias, he leído, perdón, he leído y también he escuchado personas que saben y que en ese momento entran en un éxtasis, entramos en un éxtasis, porque es Jesús, es saber de que Jesús murió. Y a veces cuando se alza Jesús y atrás está la cruz, ¿cierto? Esa cruz que nos recuerda ese sacrificio de amor que Él hizo por nosotros, darnos cuenta de que ahí está Jesús, y que Jesús hizo un sacrificio muy grande, y que hay pruebas de que Jesús existió, hay pruebas de que ese Jesús hermoso existió, que lo lastimaron, están las pruebas de los clavos, de todo, de que Jesús realmente se hizo, se flageló para hacerse pan, para habitar en nosotros. Entonces, poder vivir esa Eucaristía, realmente, yo los invito a que cuando vayan a comulgar, ábranse, o sea, porque van a ser uno solo, ustedes mismos se van a volver en ese templo de Jesús, ustedes se van a volver, ese templo de Jesús va a entrar en ustedes, se van a volver sagrarios vivientes. Entonces, es poder abrir, ir, o sea, hay algo que pues yo antes hacía, ya que uno va, está haciendo pues la fila, la fila, y uno ve al vecino, es, ah, vecino, ¿qué más? No sé qué. No, es ese momento tan importante, tan sagrado en tu vida, ese momento, ese momento único en tu vida, ir a entregarse, si es posible, o si quieres, es posible ya realmente recibir a Jesús de rodillas, o sea, es una invitación que yo les hago, si pueden, si no, pero, o sea, es que es Jesús, es Jesús, es nuestro todo, poderlo recibir con amor, y ya poder ir y dar testimonio de Jesús, porque ese es otro tema, y en estos procesos de conversión, hay veces donde entramos como literalmente en un proceso de fanatismo, y lo digo porque en algún momento de mi vida, pues no lo nombré, entré en ese momento de fanatismo, donde todo era pecado, donde yo entraba a juzgar a las personas, como, ¿tú por qué escuchas esa música? ¿Tú por qué haces eso? ¿Qué pereza? ¿Eso no le gusta a Dios? Conviértete, conviértete, conviértete. No, no, Jesús es amor, y Jesús ama al pecador, por ende tenemos que amarlos, o sea, amar a todos, amarte a ti mismo, amar a todos, que si el otro hace algo que tú crees que eso lastima a Jesús, no vayas a atacarlo, no vayas a decirlo, primero ora con tu testimonio, ¿cierto? Pero siempre habla las cosas con amor, para todo hay un momento. Pídele al Espíritu Santo que te permita hablar, dar testimonio, poder predicar con amor, con amor, ¿cierto? Porque en lo contrario nos vamos, o sea, el demonio se va a aprovechar de ese fanatismo, de eso, para alejar a esas personas de Dios, porque van a decir, ay, qué fastidio, vean eso, esa hija, vean esa esposa, vean esa novia, vean esa mujer, qué fastidio, ¿cierto? Ay, ese Dios, qué fastidio, si así Dios convierte a las personas, yo no quiero eso, entonces también ten mucho cuidado, ten mucho cuidado, pídele a Dios, enamórate primero, es que primero realmente tenemos que enamorarnos de Jesús, que Jesús nos llena de amor, ¿cómo actuaría Jesús? Mira la vida de Jesús, lee los evangelios, ¿cómo actúa Jesús en frente a una persona, ¿cierto? Con amor, con paz, ¿cierto? Y obviamente ya hay momentos que pues Dios sí te dice como hay que corregir, ¿cierto? Pero corregir con amor, como no sé, esto no está bien y demás, ¿cierto? Pero que sea Dios, que sea el Espíritu Santo, no actuando uno desde el ego, no actuando uno desde la soberbia, desde la vanidad, ¿cierto? Como, ay, yo soy la que voy y canto, entonces ahí ya, yo soy la que voy y leo las lecturas. No, que realmente sea Dios obrando desde el amor y dando testimonios del amor. Si tú, por ejemplo, me ha pasado mucho con cierta comunidad que no va a decir que la gente dice, esa gente es fanática, pero realmente uno va a ver y son personas que todos los satanizan, todos los tratan mal, te rechazan, te rechazan. Y no nos podemos entrar en eso, por favor, entrar siempre en el amor, en el amor, en el amor, en dar testimonio, en predicar desde tus obras, en predicar desde tu amor, que la gente vea de que en ti realmente existe la presencia de Dios, de que realmente como hay tan rico esa mujer, como tiene paz, como tiene de amor. Yo también quiero ir a la misa, a ver, a la Eucaristía, a ver si yo también, que la gente quiera, quiera eso que estás viviendo, porque créanme que es hermoso, es hermoso. No es color de rosa porque es una lucha, la lucha hoy en día, la guerra. Yo he dicho, esa tercera guerra, esa guerra es espiritual, la verdadera guerra es espiritual, no es de armas, no es de puños, no es de espadas, no es de explosiones, la guerra es espiritual. Entonces es realmente luchar y darnos cuenta de que muchas veces hasta el demonio se entra en la iglesia, entra en personas que dicen estar en la iglesia, pero pues que realmente no, que realmente no están ahí. Entonces, bueno, este es mi testimonio. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias. Créanme que no fui yo. Es Dios quien habló de mí y realmente mi testimonio de conversión es una historia de amor, es una historia de amor, es una historia de amor de como un caballero, como lo es Jesús, ha venido llamándome, ha venido sedujéndome, y que muy probablemente, muy seguramente, también lo está haciendo contigo, porque Jesús es un caballero. Jesús es un caballero que llega y te manda carticas de amor. ¿Cómo carticas de amor? En una palabra, en una canción. Hace poquito venía en el carro, venía en el carro, y venía, veía una imagen en un bus, pasó un bus, pero tenía la imagen de Jesús, misericordia, de la misericordia Jesús. Y muchas veces nosotros somos como tal, estamos en piloto automático, mucho cuidado con eso, no estar en piloto automático, estamos en piloto automático, que pues vemos eso, pero pues yo me ponía a ver y yo decía, yo me puse a verlo, hasta lo grabé y todo, y yo dije, ve, ¿verdad Jesús? Que tú existes. Como que me hizo dar cuenta de la misericordia de Jesús, vi la imagen de Jesús, misericordia, y yo dije, ay, Jesús, ¿verdad que tú eres tan misericordioso? Me hizo darme cuenta de que, pues tal vez en ese momento no estaba pensando, pues como en nada, por decirlo así, o tal vez en otras cosas, pero vi esa imagen de ese bus, y yo dije, Jesús, tú eres tan misericordioso, mira tan hermoso que eres, ya me hizo pensar en Jesús. Entonces, como es ver, Dios se está presentando, entonces abre tu corazón, fiel al Espíritu Santo, que te dé discernimiento para poder escuchar las señales que Jesús tiene para ti, porque Jesús te está haciendo un llamado y te lo va a hacer hasta el último momento. Así que, en serio, de todo corazón, como, no sé, la recomendación es para alguien que quiere entrar y que tal vez es perezosito o está como en este proceso de conversión y a veces va y viene, no está bien, realmente sabemos que Dios lo dice en la Biblia, y a los tibios los vomitaré. Así que luchemos por no ser tibios. Si estás en tibieza, lucha por salirte de ahí y se puede, lo digo por experiencia propia, se puede. Puede que a veces caigamos en esa tibieza porque estamos en lucha, estamos en guerra, caemos en esa tibieza, pero levantarnos, eucaristía, confesión, oiga, la confesión es el sacramento más hermoso de la vida. O sea, bueno, todo, realmente somos, tenemos una, somos millonarios, pero el sacramento de la confesión, vayan, 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 confiésense lo más que puedan, sí, lo que más puedan. O sea, si es posible, cada semana yo estoy en esa lucha. Realmente tenemos que ser santos y una vida en santidad es hermosa porque aunque vengan los problemas, las dificultades, lo que venga que se atraviese, ahí va a estar Jesús y sabemos de que todo ha pasado por un propósito y que aunque duela ese proceso, Dios está con nosotros y aunque todo se caiga al alrededor, aunque todo parezca oscuro, Jesús es nuestra luz, es nuestra alegría, es esa paz en la tormenta. Entonces, realmente, y para poder estar en esa paz, tenemos que ir agarraditos de la mano de Dios. ¿Y cómo es estar agarraditos de la mano de Dios? Sacramentos, eucaristía, poder estar. Si tal vez estás viviendo en pecado, o sea, que estés viviendo con otra persona, por favor, de verdad, ¿quién es primero en tu vida? ¿Esa persona o Jesús? ¿Cierto? Si tienes que decirle a esa persona no más o separemos camas, hazlo, hazlo por amor a Jesús, porque Él es nuestra salvación. El día de mañana nos morimos y no sabemos, no sabemos qué pueda pasar con nosotros. Entonces, qué mejor que, aparte que la vida con Jesús es hermosa, es divina, es preciosa. Así que, bueno, muchas gracias por escuchar. Soy Jimena Tava, mucho gusto y, pues, bueno, espero que este testimonio, esta reflexión, sea de bendición para ti. Chao y muchas gracias.